Sin lugar a dudas, uno de los momentos más esperados por ustedes, el especial de bebés. Bebés sonrientes, bebés, bailarines, señores. Primero con las patitas, luego con las manos, y sintiendo el ritmo en el cuerpo, todos los bebitos, a bailar, señores. La ranchera también forma parte de su baile, saltando de un lado hacia el otro. Música irlandesa, y por supuesto, pasando por todos los estilos. Tan lindos son los bebitos, ¿no? Me imagino que vos que estás allí del otro lado, a través de la pantalla de Canal 13, también te bebés estar llenando de ternura, bailándola va, esta gorda hermosa, y la bebé de nuestro director del canal, Don Pedro Andrada, también transmitiendo toda su magia y su ternura, qué bebita tan hermosa. Arranchejo, también haciendo de las suyas, y entreteniendo a sus padres, demostrando que tiene el mismo paso que su padre. Arriba del escenario. Estés con geografía incluida, ¿eh? Atención. No quiere ser menos, y aparece la hermanita. Este tiene todo el flow, ¿eh? Miren. El poder lo tienes tú Y lo sabes Impresionante señores El baile de esta criatura Y ahora cuando papá baila El hijo aprende Y pasan cosas y suceden Cosas como esta Increíble Hasta el mismo padre Disfruta de verlo bailar A su hermosa criatura Absolutamente todos los ritmos Estas criaturas Fanáticas De todos los temas Miren este Que hermoso Fantástico el gordito Si señores Se activa cuando ponen música En este especial de bebés Que lo disfruté Hacer algo para ver Y si ustedes se preguntaban Que era de la vida Del mariachi loco No tienen más que ver La pantalla de Canal 13 En estos momentos Señores Así pasaba este especial En este especial de bebés Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.